¡Muchos saludos, Santo Padre! Estamos muy felices y emocionados de recibirle aquí en México. Nos encontramos en el ring central con el mejor campeón de boxeo mexicano, Julio César Chávez. Gracias, doctor Francisco, por apoyar este lindo deporte que es el boxeo y que aleja a los jóvenes del alcohol y la drogadicción. Papá Francisco, los saluda su amigo Andrés, desde México. Con mucho orgullo, honor y afecto, le presento a Fanny, una gran representante del programa BoxVal. Hola, buenas tardes de santidad. Mi nombre es Fanny Martínez. Es un gusto poder platicar con usted. El boxeo para mí es un medio para poder apoyar los valores y saber que día por día Dios está conmigo. Gracias. Hola, Papa Francisco. Le mandamos un saludo muy afectuoso de la Ciudad de México. Es un honor presentarle a Mildre y a Isaac. Y ellos le quieren platicar de los valores más importantes que han aprendido a través del BoxVal. Muchas gracias de antemano por todo el apoyo al boxeo. El BoxVal, de todos los valores que tiene, el que más me llamó la atención es el compromiso. Es el que llevo a cabo. ¿Por qué? Porque el boxeo es una disciplina donde se adquieren responsabilidades. Y nosotros como boxeadores debemos de asumirlas y llevarlas a cabo para poder llegar al éxito. Hola, buenas tardes. El valor que más me gustó fue la superación. Ya que día con día es una lucha para salir a correr, ir a entrenar, cuidar mucho la alimentación y siempre ser el mejor en todo. También requiere mucha disciplina, ¿no? Mucha disciplina. Es la base de todo, la disciplina. Hola. Ellos quieren ser boxeadores profesionales y saben que con BoxVal y a través de los valores pueden perseguir su sueño y ser exitosos saliendo a luchar como guerreros. Papa Francisco, aquí se encuentran varios jóvenes mexicanos que han participado de las experiencias de escolas en México. Le quieren saludar. ¡Hola, Papa Francisco! Y ahora para terminar, dos chicos que han participado del programa de BoxVal que van a hacer una exhibición de box. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Papa Francisco. Desde México le quiere pedir el gran campeón mundial un armiten. Papa Francisco, quiero que nos dé la bendición, por favor, para que se nos salga a todos el chamupo. Que Dios nos bendiga, nos acompañe en este proyecto, en este camino, nos haga siempre mirar el horizonte, sin espejismos, tal cual es. Nos ayude también a mirar la tierra, porque allí tendrán el sustento y la solidez para caminar. Que bendiga a toda su familia. Amén.